Como estos días en los libros y películas está de moda la glorificación de las relaciones tóxicas, Netflix nos trae una película sobre el tema en cuestión. Hoy te resumo con spoilers a través de mi ventana. Esta es la historia de Raquel, una mujer que vive en una casa modesta rodeada por la mansión de los Hidalgo, una familia ricachona dueña de Alfa 3, una de las empresas más importantes del país, futura herencia de los hermanos Hidalgo, Artemis, Apolo y Ares. Raquel vive obsesionada con Ares, y cuando digo obsesionada es obsesionada, tiene un montón de fotos de él en el computador y lo espía por la ventana mientras hace ejercicio, en fin. Un día su computador se llenó de tantas fotos de Ares que quiso subirlas a la nube pero ¡pum! no tenía internet. Su Wi-Fi se había averiado y la contraseña ya no era la misma. Pues resulta que Ares la descubrió y la cambió, cambió la contraseña del Wi-Fi de ella y de eso se entera porque Apolo, el hermano menor de los Hidalgo, se lo dice. Una noche ella lo confronta y el tipo dice, Nel, voy a seguir usando tu Wi-Fi. Ella sigue con su obsesion por él y va a verlo mientras se entrena. Ah, y de paso empieza a llover, entonces hace la escena mucho más interesante. En fin, después de esto lo sigue hasta un cementerio, pero se vuelve después la perseguida. Ares le pregunta por qué lo está siguiendo y le revela que sabe que está obsesionada con él y luego de eso le da la clave del Wi-Fi, la nueva. Él le revela que para cambiar la clave del Wi-Fi usó el computador de ella, se metió por la ventana al cuarto, cogió el computador y vio todas las fotos que ella tiene de él. Y ella le dice, sabes, me gustas, eres re lindo y soy la chica más interesante que conocerás en tu vida y quiero que te enamores de mí. Él dice, nah, no eres mi tipo. Y se va a ir y ella dice que la acompaña a la salida, que no quiere caminar sola. El tipo dice, vale, vale, pero si me hace un beso, donde diga. Y ella, no quiere al principio, pero a ver, se muere por él y luego dice que sí. Se me dio rosa en los labios y él dice que es suficiente y la acompaña hasta la casa. Cuando llega a la casa, ella desconecta el Wi-Fi, pero él se mete en su cuarto y lo conecta de nuevo, pero Raquel lo descubre y dice que lo va a denunciar. Él dice, nah, normalmente son los acosados los que denuncian a sus acosadores. Además, yo te gusto, tú no me vas a denunciar a mí. Sí, pero tú a mí no me gustas. Pero después de que él dice eso, pasa esto. Pero el tipo solo la calienta y se va de ahí. Al otro día, él va hasta su trabajo y la invita a una fiesta que hace su hermano. En la fiesta, él se escabulle, pero igual ella lo encuentra y empiezan a magrear de nuevo. Pero como él la calentó y la dejó así, pues ella decide hacer exactamente lo mismo. El karma es una mierda, Dios mío. Y vuelve a la fiesta. Allí se encuentra con el hermano menor de Ares y decide darle alcohol. El tipo se mete tremenda peda y cuando lo van a llevar a la casa dice que no, que no lo llevan a su casa y tira el celular de Raquel por la ventana del auto y le rompe la pantalla. Raquel decide dejarlo en su casa mientras se le pasa la borrachera y allí entra Ares buscando a su hermano. Él dice que su padre está a punto de despertarse así que él se va a quedar con su hermano ya que si no los ve a los dos van a creer que están juntos. Y pues no pasa absolutamente nada. Se quita la camiseta frente a ella y se terminan acostando los tres en la misma cama. Y otra vez los roces al lado del hermano. Bueno, pero esta vez sí no la deja a medias. Ares luego decide regalarle un iPhone por el celular que le rompió a su hermano y ella va a devolvérselo a su casa. Y él dice, te puedo besar. Y ella lo rechaza. Pero a ver, o sea, le gusta, le encanta. Obviamente no va a tener mucha dignidad. Y después lo besa. Y vuelve a pasar otra vez. Pero esta vez encima de la mesa de billar. Qué cliché. Además, ella le confiesa que es su primera vez. En fin, pasa lo que tiene que pasar. Después de eso, el tipo solamente se pone a jugar videojuegos y la tipa se cabrea. Y sí, ¿qué quiere? Con la excusa de que se le quedó un collar, vuelve a la casa y vuelve a pasar. Pero el tipo se la tira y luego la rechaza y presume de otras frente a ella. Pero eso, él lo hace porque siente algo por ella y de cierta manera quiere alejarla porque no le gusta sentir nada por nadie. De evitarse el apego y el dolor y sobre todo la debilidad que puede, según para él, crear el amor. Todo eso lo confiesa a una Raquel muy borracha contándole una historia familiar en la que su padre le dijo que el amor lo hacía débil y lo distraía de los negocios. En fin. Al otro día, su padre lo cita y le dice que va mal en la escuela, que ellos ya habían hablado de eso, que se vaya a la cama con quien quiera, con quien se le dé la gana, pero que se olvide de estar con esa mujer. Porque el amor lo ha dejado débil. Pero al contrario de todo eso, nuestro Ares le va a dedicar goles. Ah, y se me olvidaba, él le dice bruja de cariño, creo yo. El tipo va a la biblioteca y dice, bueno, está bien, la cagué contigo, pero quiero que las cosas sean mejores y hacerlo como se debe. Y ella responde, ¿me tratas como una mierda? Te plantas aquí y me pides perdón y crees que con eso ya se me ha olvidado todo. Si algún día, aunque sea dentro de mucho tiempo, te apetece volver a empezar de cero, avísame. El sábado a la tarde tengo libre. A ver, a ver, ¿qué pasó? El tipo la invita a una fiesta de disfraces, pero al final cambia de planes y la lleva al helipuerto de su edificio, bueno, más bien al edificio de la empresa de su familia, para que cenen. Pero adivine qué terminan comiendo después. Y eso pasa una vez, y otra vez, y otra, y otra. Y otra, en fin. Pero resulta que en el helipuerto había una cámara y su padre los pilló. El padre le dice que nunca ha trabajado nada en su vida, nada ha logrado solo y que va a arruinar a la empresa si sigue así de enamorado. Él decide irse a trabajar con Raquel para él solito pagarse la carrera de medicina. Ah, porque no les conté, cuando él era niño su abuelo murió y desde ahí él siempre quiso ser médico y no tener nada que ver con la empresa familiar. No deja a la familia del todo porque pues hay una fiesta importante con algunos clientes y Ares la lleva y se la presenta a sus padres. En esa fiesta está la madre de ella como camarera y para que no la vea trata de esconderse con tan mala suerte que se tropieza con otro camarero y cae al suelo. Y su madre la ve y ella se siente muy mal porque cree que Ares la llevó para humillarla, pues obviamente hay un estatus social diferente y se enoja con él y le pregunta si la quiere. Él no responde antes de que las puertas del ascensor se cierren. Su hermano mayor le dice que ya sabe de dónde trabaja y que no olvide que es un dios griego, que Raquel es solo un trofeo de rebeldía que él quiere demostrar a sus padres y ajá. Él lo niega absolutamente todo. La pareja se pelea y ya ni se hablan. Tanto así que él decide no volver a trabajar donde también trabaja Raquel, cosa que pone muy mal a Raquel y la mamá le da el mejor consejo de la vida. Ella se va corriendo a la casa de Ares pero no la dejan entrar. Él la ve y le escribe un mensaje que se vean en el típico baile de grabación. Él va corriendo allí y en la entrada se encuentra con el mejor amigo de Raquel que ha estado enamorado de ella y esa historia la vemos durante toda la película. Y lo recrimina. Él le dice que si de verdad le importa a ella es mejor que se aleje. Él dice, yo de verdad la amo y sí, he sido un tonto. Y golpeame, golpeame si quieres. El mejor amigo de Raquel lo hace pero se le va la mano y Ares cae a la piscina y se empieza a regar cloro cerca de él. Ah, otra cosa que se me ha olvidado decirles, Ares es alérgico al cloro. Para colmo de males, resbala en la piscina con cloro y no puede salir de ahí y queda inconsciente. El mejor amigo le cuenta a Raquel lo que pasó con ella y va a salvarlo. Lo llevan al hospital. Obviamente los padres de él la miran con un odio que, bueno, en fe. Le dicen que desde que ella se metió con Ares, todo ha ido para peor. Primero lo destrae de los negocios y ahora casi muere. Ares tuvo un shock anafiláctico y sigue inconsciente. Raquel lo acompaña día y noche en el hospital y un día se va a hablar con su familia para decirles que Ares quiere estudiar medicina. Él despierta y Raquel está ahí, acompañándolo. Sí, qué cliché. Con la casi muerte de su hijo, la familia Hidalgo cambia. Ahora es un poco más cariñosa y aceptan que Ares estudie medicina. Ares se va a Estocolmo a estudiar. De camino al aeropuerto, él le confiesa que dañó su wifi a propósito para poder hablar con Raquel y empezar toda esta historia. Luego de un beso, él se va con el llanto en los ojos de Raquel. Bueno, y Ares también llora. Ah, y Raquel le regaló eso. Raquel dice que el amor también trata, a veces, de dejar ir. Raquel ha estado escribiendo su historia en un libro durante toda la película y la lee frente a todos. Una escritora como lo fue su padre. Luego, Ares regresa de Estocolmo para estar unos días con Raquel. La novela de la que está inspirada esta peli, que escrita por Ariana Godoy, es una trilogía, así que esperen más películas de esta pareja, seguramente dependiendo de cómo le vaya a esta primera parte que tiene un final, creo yo, un poco cerrado. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen.